Desde su creación en 2007, el Ministerio de Cultura ha tenido como política primordial el impulso a las industrias culturales. Dentro de este marco, la industria editorial ha sido un pilar en la difusión de la creación artística del Ecuador, tanto a nivel local como internacional. Una de las estrategias para potenciar la industria editorial ha sido la organización de ferias internacionales del libro en el país, a fin de concretar espacios que además de fomentar la distribución y comercialización de textos, consoliden espacios de reflexión académica, así como una agenda cultural con diversidad de manifestaciones artísticas. Se han realizado cinco ferias internacionales del libro en Quito y tres en Guayaquil, donde se ha enfatizado en una temática específica. Homenaje a Alfredo Pareja de Escanseco en el 2008, la Feria de las Periferias en el 2009, Leer es vivir en el 2010, la Feria de las Identidades en el 2011 y Somos nuestra memoria en la reciente Feria 2012. En estos cinco años, casi 300 mil visitantes han asistido a las ferias y la inversión ha sido de 2 millones 800 mil dólares. Esta feria está bien hecha, está bien armada en el sentido de que no es solamente una feria de libros. He visto música, blues, he visto saltimbanquis, he visto mimos, los niños de las escuelas, los colegios, animados. Es decir, más que feria de libros, es como una feria cultural, es una feria global y eso me ha gustado mucho, que no se encierre solamente en el tema de las editoriales, sino darle una cobertura a todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura, con la literatura, etc. Desde el 2010 se ha tenido presencia en 24 ferias internacionales de libro, no sólo con la oferta literaria de autores consagrados y jóvenes con publicaciones recientes, sino con activa participación de literatos y artistas en diversas áreas. 460 embajadores culturales han viajado al exterior en estos dos años a las principales ferias internacionales de libro. Buenos Aires, Lima, Guadalajara, Bogotá, Santiago, La Paz, Porto Alegre, Los Ángeles, Guatemala, entre otras, han tenido oferta literaria ecuatoriana y presencia de artistas locales. Se ha conseguido por primera vez ser país invitado de honor en tres importantes ferias internacionales de libro. En Lima en 2010, Bogotá en 2011 y este año en Santiago de Chile. La Décimo Quinta Feria Internacional del Libro de Lima en el 2010 tuvo más de 200.000 visitantes y fue la primera ocasión que Ecuador fue país invitado de honor. Para el Perú, las ferias de libro han significado colocar el libro como un boom, volverlo a poner de moda. Somos parte de toda una campaña de fomento de lectura y ha sido muy exitoso, porque las visitas que tenemos en la feria han sido masivas. En nuestra Feria Internacional del Libro nos visitan 270.000 visitantes en 14 días. La Feria Internacional del Libro de Lima, donde Ecuador fue el país invitado de honor en el año 2010, muy exitosa la presentación de Ecuador. Al año siguiente, en 2011, fuimos invitados de honor a la XXIV Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde el despliegue no solo fue literario, gastronomía, música, teatro, danza y eventos para niños estuvieron presentes. Refrescando un poquito la Feria del Libro este año, con todo lo que trae, que acabamos de ver, que son danza, música, muchas letras, exposiciones fotográficas, documentales, entonces está muy, muy enriquecedor. De hecho, somos países hermanos, ahora con Ecuador, espero que esto quede como un lazo, que a nadie se le olvide que el Ecuador haya sido este año el país invitado. Este año Ecuador fue invitado de honor a la XXII Feria Internacional del Libro de Santiago. Con la misma tónica de la Feria de Bogotá, se le llevó artesanías y artesanos que hicieron sus creaciones in situ, variedad de músicos y bailarines, y una delegación de más de 30 cientistas sociales y escritores que departieron con los más de 250.000 visitantes que tuvo la feria. La verdad es que los escritores de Ecuador en esta Feria Internacional del Libro de Santiago ha sido no solamente un agrado estar con ellos, compartir con ellos y presentar muy buenos escritores que vinieron a hacer un muy buen aporte literario a la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y les doy las gracias, primero, a la gente de Ecuador, al Ministerio de Cultura, que ha estado haciendo muchas cosas en la Feria del Libro de Santiago de Chile. Las ferias promueven un intercambio cultural en todo nivel, se visibiliza la riqueza cultural de nuestros talentos y, por otro lado, los embajadores culturales tienen la oportunidad de compartir experiencias con los colegas y con gente de otras latitudes. Yo prácticamente tuve actividades en todos los días. Para mí, la semana fue completa y con una buena asistencia de público y hay que destacar algo. Esta vez, la Feria de Chile estuvo dedicada al Ecuador. El Ecuador fue el país invitado de honor y el despliegue que hubo de nuestra presencia fue grande porque no había manera de entrar a la feria sin mirar los pabellones dedicados, por ejemplo, a las artesanías, al folclor, a las otras manifestaciones que también son de la cultura. De ese modo, la feria cobraba otro cariz. No era solamente una feria de libros, sino era una feria cultural. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Cultura, ha invertido más de 3 millones de dólares en el desarrollo de las ferias del libro. La política es seguir apoyando la industria editorial y sus actores a fin de que se muestre al mundo que en el Ecuador, la cultura es parte fundamental de nuestro desarrollo. Las ferias del libro incentivan no solamente el libro y la lectura, sino también es un espacio de encuentro para jóvenes con la cultura, para conocerse entre escritores, para tener mucho más contacto y también, ¿por qué no?, para vender libros. La feria Guayaquil ha cobrado impulso, realmente, yo he venido a todas las ferias de Cedente Guayaquil y creo que cada vez hay más interés. Incluso noto yo que a nivel de estudiantes hay mucho más acogida en Guayaquil, en otras ciudades. Ha sido muy hermoso, incluso había tantos niños en la semana que tuvimos que leer afuera al aire libre. A veces organizábamos cuatro o cinco grupos porque había muchísimos niños. La lectura no debe ser algo para un día ni para una semana, sino todos los días del año. Que por favor que lean, que es algo que nos enriquece a todos, que enriquece el espíritu, que nos hace crecer y que además es muy divertido. Vine para acá, presenté el libro a manera de opción para que se pueda llevar a la feria. Y el auspicio del ministerio fue precisamente eso, darme la oportunidad de presentar el libro en otro país y más que todo tratar de abrirme puertas fuera del Ecuador. Yo tenía bastantes personas asistiendo y sobre todo mucho interés de editoriales, de actores importantes de la literatura internacional en este caso. Entre esas, obviamente tuve unas tres, tres a cuatro o tres y media propuestas ya para poder publicar el libro fuera del Ecuador, lo cual ya era un logro gigantesco y obviamente la meta se estaba cumpliendo. Abuelo, ¿me enseñas a hablar aquí? Si no aprendemos a hablar nuestras propias palabras, nos convertiremos en un pueblo sin historia, sin pasado y sin futuro. Así que vengan, vengan aquí a la feria del libro a descubrirnos y a recuperar nuestras propias palabras. Abuelo. 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 Abuelo.